Vengo del verde impresionista de los auces, tronco adentro, de la maravilla interminable del arenal perdido. Traigo unas coplas exaltadas por los gritos de un arreo y esta guitarra color río atardecido. Traigo lo que mi tierra da y nadie quita. Traigo arrancada del agua cantando esta chamarrita. El sol se colgó en lo alto sobre la siesta entrerriana. Juega la brisa caliente entre las hojas del tala. Se hace el silencio en los ranchos y el caminito desierto. De tanto en tanto se escucha el ladrido del busterro. Bajo el ombus solitario se agrupan los animales y en el azul horizonte serpentean los trigales. Si estera, si estera, chamarrita montarás. Terenura de rancho pobre, melodía de torcas. Si estera, chamarrita montarás. Vamos José. Las abejas van tejiendo el aire con su zumbido y la chicharra revienta con su mágico chichido. El aromo suelta el viento, su florcita perfumada y en el alero del rancho juega inquieto un atacor. Las achiras majestosas con su hermoso colorido se alpican ya enaranjado el suelo de mi entre ríos. Si estera, si estera, chamarrita montarás. Terenura de rancho pobre, melodía de torcas. Si estera, si estera, chamarrita montarás. ¡Gracias! ¡Gracias!